¿Cómo estuvo el capítulo 82? El capítulo de verdad estuvo muy bueno y nos dejó un par de cosas bastante interesantes para analizar, así que sin perder más tiempo, vayamos a hacer la review y el análisis del capítulo 82 de Eden Zero. El capítulo empieza después de que Draken Joe nos muestra lo que sería su overdrive. Aquí Draken le pregunta a Shiki si sabe cuánto vale Rebecca, así que Shiki como no tiene idea de a qué se refiere, le dice uno de sus discursos de amistad que siempre se saca de la manga. Al oír esto, Draken Joe le dice que todo eso son puras tonterías, a pesar de que está al frente del tipo que se rasgó a acnología de un castañazo con ese poder. Al oír esta respuesta, Shiki continúa con su discurso, discurso que Draken Joe detuvo como si nada con sus poderes, y Shiki obviamente no podía creer que estuviera pasando esto, y le dice que su golpe tenía toda la gravedad que podía poner en un solo golpe. Ahora, es posible que Shiki estuviera algo debilitado después de la pelea contra Jin, pero aún así ese golpe debió ser muy poderoso. Sin embargo Draken, sin esforzarse mucho, le dice que convirtió su mano en un mineral muy pesado, y que debido a esto pudo detener su golpe como si nada. Además le dice que él investigó algo de Shiki, aunque bueno, por investigación él se refiere solamente a la chismosa de Noah, supongo. En fin, le dice que sabe que heredó sus poderes del rey demonio, y que su gravedad se llama Satan Gravity. Y si, por primera vez tenemos el nombre real de los poderes de Shiki. Shiki queda como WTF, ni yo lo sabía. Y Draken Joe le dice que según la chismosa del gremio, Shiki es la clave para desbloquear los poderes del gato. Ahora bien, obviamente no se refiere al gatito azul que todavía no sé cómo se llama, sino a otro gato. Ahora, este gato puede que sea el arma ultra secreta que esconde la Eden Zero, y que Witch quería mostrarle a Homura. O bueno, tal vez lo único que Draken Joe quiere desbloquear es a esta gata. Como Draken no es muy bueno para conversar, empieza a convertir el puño de Shiki en piedra, y rápidamente esto se extiende por la mitad de su cuerpo más o menos. Aquí Pino intenta ayudar con sus poderes y... Voy a comentar esto al final de la review mejor. En fin, el punto es que no puede, y Shiki es capturado. Como Shiki despierta, hace la misma pregunta que todo ser en todo manga, en medio película, hace cuando es capturado. Luego mira hacia la derecha y ve a... Ah no, ese es otro manga. Ve a Homura, y a su izquierda ve a Rebeca. Rebeca se mostraba muy apenada por no poder ayudar. Y aquí Shiki ve a Wise también, que aún sigue herido y antes de que pueda hacer algo, aparece Draken Joe y le dice que no se mueva. Aquí Draken Joe nos empieza a revelar un poco más de su personalidad y entre algunas cosas nos muestra que no tiene mucha paciencia. También aquí Draken Joe empieza a despejar algunas dudas que tenía en la review anterior y le dice a Rebeca que lo disculpe por todo esto, que ella es una de ellos, pero que mientras ella no se una realmente a su tripulación, tendrá que tratarla como a la chusma. Rebeca sin perder más tiempo le dice que ayuda a Wise, quien necesita la medicina ya que está agonizando. Draken Joe mira a Wise y se da cuenta de que el tipo está con un pie en la tumba y pregunta sobre esa medicina que dice Rebeca. Entonces desde atrás aparece Silph con el maletín y le muestra la Red Bull que venía adentro. Y aquí como Draken Joe no tenía intenciones de ayudar a Wise ni tampoco de beber la Red Bull, no encuentra nada mejor que... bueno, hacer la mierda. Ahora, esto que ustedes vieron cuando leyeron el manga y que están viendo ahora es muy, pero muy importante para lo que viene en el manga. Les voy a explicar lo que pienso yo de esto al final de la review. Cuando ven que Shiki está a punto de estallar, Draken Joe le dispara en la pierna izquierda para inmovilizarlo, volviendo a demostrar que no tiene mucha paciencia. Draken Joe le dice aquí a Shiki que como ve que atacarlo directamente a él no sirve de nada, si sigue moviéndose va a tener que dispararle a otro de sus amigos. Esto no es algo trivial, ya que Shiki con el discurso que le dijo al comienzo del capítulo, básicamente le mostró cuál es el punto que Draken Joe debe presionar para controlarlo. Luego Rebeca le pregunta por el gatito azul y pino y Draken Joe le dice que como no le servían para nada, los vendió a un basurero. Esto es otro punto importante del que hablaré al final del capítulo. Aquí Homura hace la primer pregunta inteligente de todo el capítulo y le pregunta qué es lo que quiere. Draken Joe le dice sin complicarse mucho, mira, odio a la gente que entra sin mi permiso a mi nave. Así que bueno, ustedes entraron sin mi permiso y tengo como política darle una paliza a todo aquel que rompa mis reglas. Así de simple. Así que sí, el primer objetivo de Draken es demostrarles quién manda. Homura volviendo a demostrar que dice cosas muy inteligentes le dice, bueno nosotros estamos aquí porque tú nos estabas siguiendo. A lo que Draken Joe, de nuevo sin complicarse mucho, le dice que eso es cierto y que ya le va a explicar ese punto más adelante pero que primero tiene que castigarlos. Además Draken Joe curiosamente aquí les deja en claro que a él le pueden decir ladrón, psicópata, sádico y traficante de esclavos, pero que no le pueden decir nunca pero nunca asesino. Ya que él nunca mata personas porque hasta el tipo más paquete puede generar algo de dinero. Así que sí, Draken Joe es una persona que si se va al infierno no va a ser por asesino. Aquí Draken le da como ejemplo a Kurenai y básicamente le dice que para pagar la deuda que tuvo con él, tuvo que prostituirse. Y que Homura podría ganar incluso más dinero que ella si hiciera lo mismo. Esto se interrumpe aquí porque Rebeca ya entre lágrimas le suplica a Draken Joe que perdone la vida de sus amigos y que traiga de vuelta al gatito azul y a Pino. Draken Joe le dice que a pesar de lo que le pide, él no va a acceder ya que esas son las reglas que él tiene y que además Rebeca aún no es una de sus tripulantes. Aquí a pesar del intento de Shiki por disuadirla, Rebeca sigue suplicando por la vida de sus amigos y le dice que se unirá a Draken Joe si eso es necesario. Ahora, esto a Draken Joe se le asudó y tiró a Wise a sus pies. Entonces le dice al Natsu este que le corte el brazo a Wise. Y bueno, el Natsu este demuestra que está medio loco y procede a ejecutar la orden de una. Aquí podemos ver a todos los protagonistas desesperados, o bueno a casi todos, y a Wise ya resignado. Tal vez esto sea por el cansancio o porque cree que no tiene forma de salvarse. El capítulo de verdad estuvo muy pero muy bueno y nos arrojó algunas cositas que podemos analizar aquí. A ver, en la review anterior mencioné que era posible que Draken Joe estuviera tras Shiki y los demás porque eran igual a Rebeca o porque los quería vender nada más. Y bueno, parece que después de todo solo le interesa venderlos. Aunque al menos esto es así con Homura y Wise ya que a Shiki mencionó que es importante para desbloquear la gata. Y también con esto nos confirma que Rebeca sí es especial. Y a pesar de que quería capturarlos a todos, sí tiene planes para Rebeca. Lo más seguro es que está detrás de los poderes de Rebeca o del origen de estos poderes. Ahora, dos cosas que hay que notar. Primero, cuando Shiki le dice a Draken que Rebeca vale mucho para él porque es su amiga, hay que notar que Jin tiene una expresión bastante interesante. Si bien no se sorprende, lo cierto es que está observando esto con mucha calma. Además, si esto no fuera importante, sin duda solamente mostrarían a Pino y nada más. Luego esta parte es aún más interesante. Pero a ver, algo de contexto. Es cierto que la personalidad de estos tres es muy diferente a los otros Element 4. Pero la verdad es que no creo que haya que pasar por alto que mientras los otros estaban muertos de risa, Laguna, Jin y Sylph estaban completamente serios. Ahora, es posible que esto solo sea parte de su personalidad y que simplemente no les hacía gracia. O es posible que en realidad no sean tan malos como los demás. De Laguna hasta el momento sabemos que cumple todas las órdenes al pie de la letra y que le teme a Draken Joe. Sin embargo, en la pelea contra los protagonistas, en ningún momento dio a entender que eso lo hacía por placer. Si hablamos de Jin, en la review de Guilds, creo, menciono que este tipo no mata por placer y de hecho mencioné que a mí no me parece que el tipo sea una mala persona, ya que todo lo que ha hecho era por su hermana. Además, él mismo decía que consideraba terribles las cosas que ha hecho para poder salvar a Kleene. Alguien completamente corrompido como Draken Joe, por ejemplo, jamás diría que lo que hace es terrible. Lo más probable es que ahora esté ayudando a Draken Joe por su hermana también. Sobre Kleene o Sylph, como prefieran decirle, no tengo mucho que decir la verdad. Su actitud contra Radeka y Homura no nos arroja muchos datos tampoco, así que no tengo mucho que decir. Quien sabe, quizá en este panel tengamos una de las claves para el desarrollo del final del arco. Y bueno, el punto que quería mencionar sobre el momento en el que aparece Opino. A ver, corríjame a alguien si me equivoco en los comentarios, por favor, no me molesta. Por favor, corríjame si me equivoco. Pero los poderes de Jin funcionan con su Ether, supongo, ¿no? Es decir, no es un poder externo que él tenga, ¿o no? Tengo la duda con eso, porque la verdad, entre comillas, queda claro por qué su poder no afectó a Draken Joe. Pero, ¿por qué no detuvo los poderes de Jin con su poder? Tal vez por la distancia no alcanzó a Draken Joe, lo entiendo. Pero, aún así, debió anular los poderes de Jin. Tengo la duda con eso, porque de verdad, tal vez me equivoco. Y el poder del viento de Jin no siempre funciona con su Ether, tal vez tenga otra forma de utilizarlo. Pero debió anular a Jin, según lo que yo creo. Según lo que yo creo, como digo. Ahora, a pesar de este pequeño fallo, si es que es un fallo, tal vez esta sea una de las claves también para el desarrollo del final del arco. Draken Joe menciona que vendió a Pino y al gatito azul, y tal vez este sea el primer error que ha cometido. Ya sea si el gatito azul y Pino logran liberarse de donde los vendió, o si los de la Eden Zero intervienen y los recuperan primero y ayudan a los demás. Pero dejar a alguien que puede anular el Ether Gear de cualquiera es muy peligroso para el oponente. Tal vez lo que más benefició a esto fue que Draken Joe no supiera cuál era el poder de Pino. Tal vez lo sabía ya que Noah quizá le dijo, pero me parece muy raro que si Draken Joe supiera que Pino puede anular el Ether de cualquiera, la deje ir. Creo que sobre todo el que ve el valor monetario en todas las cosas, creo que es algo muy importante como para que él lo deje simplemente al azar. Para que él la venda como basura. No sé, tal vez el gatito azul es más común, pero el poder de Pino es sumamente interesante. No sé, tal vez estuvo ahí el primer error de Draken Joe. En fin, si vamos a la última página pienso que sería muy, pero muy raro que Hiromashima mutile a uno de sus protagonistas. Así que en principio quizá no fue Wise quien fue herido. De esta teoría tendría dos nombres. El primero que fue Rebecca quien se interpuso en el último momento y recibió la herida. Obviamente si es así Draken Joe no la va a dejar morir, así que no habría peligro ahí. Si se fijan, Rebecca es la única del equipo que no muestran en la última página. Ahora, de no ser Rebecca existe una pequeña posibilidad de que haya sido Sivir por ejemplo quien se interpuso. Es cierto que en teoría el Natsu este le disparó, pero nunca muestran si efectivamente lo mató o qué pasó con él después. Quizá lo hirió y este tipo después se repuso un poco y logró llegar a salvar a Wise. Ahora, quizá sí Wise perdió el brazo y estoy hablando puras tonterías, pero en todo caso, de todo el equipo creo que el que se vería mejor con un brazo de robot sería Wise. Porque obviamente si le cortan el brazo no es que lo van a dejar sin brazo después, lo más seguro es que le van a poner otro, en el caso que haya sido Wise. Pero bueno, habrá que esperar hasta la próxima semana para ver quién fue el afectado por esto y también para que Draken Joe siga respondiendo a la pregunta de Homura.